La producción musical es muy autodidacta, la verdad, y todos los productores, o sea, casi todo lo de mi edad, en Argentina específicamente, no sé, en otros lados, quizás estaba como más avanzado cuando empezamos a producir, pero no había muchos cursos de producción ni nada, era que, bueno, quiero aprender a hacer esto, busco en YouTube cómo se hace. No había tutoriales en español, los vemos en inglés. Si no sabías inglés, estabas al horno. Yo por suerte, entendía. Y bueno, fue así. Uno de los productores musicales urbanos más escuchados del momento. Nominado 4 Grammys. 4 Grammys te está diciendo, se puede aprender viendo tutoriales de YouTube, y es cierto.